Mi emprendimiento es La Guadalupe, que es un taller de restauración de muebles donde hago clases de manualidades también. A poco la gente empezó a pedirme que restaurara sus propios muebles, que les cambiara el look. Según lo que me iban pidiendo fui aprendiendo a barnizar, a cambiar el echape. Son puertas antiguas de casas de demolición, o sea casas de molía, para darles un doble uso. Las transformo en espejos o en colgadores de collares, de aro. Además que la madera es muy bonita porque todas esas puertas eran de madera nativa. El fósil me ayudó mucho y la verdad que pude construir el techo de lo que será mi taller. Entonces de ahora es mucho más fácil para mí, con todos los niños en la casa, poder trabajar, poder tener un espacio diferente a mi living. Salí favorecida también para poder participar en una feria virtual del fósil, que la verdad que es una vitrina bastante importante como para mostrar mis cosas al resto del país.